La Secretaría Nacional Antidrogas y el Ministerio Público realizaron 22 allanamientos en un operativo denominado Berilo. Allí cayó Reinaldo Javier Cabaña Santa Cruz. Alias Cucho, narcotraficante, presunto líder de una organización criminal y admirador del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Sus lujos y su forma de vida eran casi como un tributo a Escobar. El 80% del consumo y la producción me volvía cada vez más rico en cada ocasión. Estuve en el apogeo y la verdad se me subió cuando estuve en Ápolis y me convertí en el patrón. Ya lo tenía todo, no me hacía falta nada y quería más poder, era lo que necesitaba. Inclusión en la política y el Congreso Nacional me hicieron enojar y fue cuando conocieron la furia de Escobar, muerte al ministro de Justicia por cagado y por Bocón, también muerte al director del diario El Espectador, muerte a jueces, secretarios, funcionarios, coroneles, candidatos presidenciales. La operación Berilo tuvo como objetivo encontrar a personas que se dedicaban al tráfico de drogas en Alto Paraná, lugar estratégico trifronterizo. Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, fue detenido en la primera etapa del operativo donde se llegaron a incautar de su vivienda un total de 21 kilos de cocaína que tenían como destino Barasil, más de 800 mil dólares, una motocicleta, 12 vehículos lujosos, celulares y armas de fuego. En el total de allanamientos se logró incautar 23 vehículos, entre los que se encuentran las lujosas marcas Lamborghini Gallardo, Audi, BMW, Dobgeran y Ducati. Reinaldo Cabaña sería el líder narco que aparentemente se encargaba de lavar el dinero de origen ilícito que, según el Ministerio Público, gran parte de las ganancias de las ventas de droga eran inyectadas al sistema financiero a través de casas de cambio. También fueron detenidos Gloria Rosana López Ramírez, Marcelo Ricardo Cabaña Santa Cruz, Gisela Noemí Ramírez, Hugo Martín Ríos, Carlos Pinto Apostolaki, Lucas Uciel Vera Duarte y el asistente fiscal Luis Ricardo Llegros Fariña. El nivel de lujos y despilfarro de grandes cantidades de dinero eran claramente visibles en la vida de Cucho. Su cumpleaños, por ejemplo, no pasaba desapercibido. Llegó en su Lamborghini, que ahora se encuentra decomisado, y se mandó esta pequeña fiestita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora, Reinaldo Javier Cabaña Santa Cruz, imputado por los hechos punibles de tráfico de drogas, provisión de medios para el transporte de sustancias estupefacientes, comercialización, asociación criminal y lavado de dinero, debe guardar prisión preventiva en la agrupación especializada por disposición del juez Rolando Duarte. Javier, ¿hiciste negocios con un político? ¿Te vas a abstener? Me voy a abstener, sí, eso sí. ¿Algunos nombres que puedas dar? Me mandó la abogada. Todavía no voy a hablar con él ahora. ¿Con la campaña política, Javier? ¿Qué relación es con el presidente de la República? ¿Cómo me abogado? ¿Digaste donde va a estar la casa del presidente de la República? ¿Cómo me abogado? ¿Apoyaba logísticamente la campaña de NTT? ¿No? ¿La foto fue? ¿Fue en la casa del presidente? ¿Cómo se acogó? ¿Cómo se acogó? ¿Qué? ¿Por él? El juez Duarte también ordenó la prisión preventiva de Marcelo Cabaña Santa Cruz, de Hugo Martín Ríos, Carlos Pinto Apostolaki, Lucas Vera Duarte y el asistente fiscal Luis Llegros Fariña, todos en la Penitenciaría Nacional de Tacumbo. ¿Ningún la campaña política? No soy ni afiliado yo. ¿Le conoces al presidente de la República? ¿Ya está en su casa? Nada. Las mujeres detenidas, Gloria López Ramírez y Gisela Noemí Ramírez, deberán guardar prisión preventiva en la Casa del Buen Pastor.